Hola mi amigo de Canalef, soy Julia Bachmann de la Köln Messe de Alemania y ya, bienvenidos a la Interzum Bogotá, aquí en Ecoferias y ya, espero que tengan unos buenos días aquí con mucho éxito. Ya, I'm from Köln Messe, a trade fair organizer from Cologne, from Germany, and we are organizing international leading fairs in the furniture sector, like I'm in Köln, Living Kitchen, Orgatech, and Interzum, which is the leading fair for furniture and interior production. Have a wonderful fair. Amigos de Canal F, bienvenidos. Los esperamos en Interzum Bogotá. Hoy es el primer día de feria, espectacular, está toda la industria reunida, estamos todos juntos. Acabamos de abrir la feria y la acogida está siendo muy positiva. Gracias. Hola amigos de Canal F, yo soy Ana Cristina Schneider, yo trabajo para el C-Moveis de Brasil y también yo coordino el proyecto de promoción de la internacionalización de los servicios proveedoras de muebles, que es por Centro Brasol. Hola amigos, estamos aquí en Colombia, en la feria Interzum Bogotá, y estamos con 17 y 18 empresas distintas que hacen el estudio para la acogida. Tenemos empresas de munichas, de herramientas, marginarias, de venturas, de venturas, componentes para muebles, entonces tenemos de todo a ofrecer al fabricante de muebles de la industria de Colombia. Nosotros desde aquí tenemos un sector muy grande de muebles, y desarrollamos muchísimos nuevos productos, innovaciones, y la innovación. Bienvenidos a todos, que vengan a todos y a todos. Hola amigo del Canal F, yo soy Erika, y somos representantes de la empresa Virutex y Vasto. Somos fabricantes de herramientas de diamante para corte de madera y repuestos para máquinas. Entonces, fabricamos todos nuestros productos a través de un estudio detallado para ofrecer las mejores soluciones a nuestro cliente. Pueden encontrarnos a través del sitio web www.virutex.com.br y también a través del sitio web www.virutex.com.br Hola amigos de Canal F, mi nombre es Chris Monsalves, soy jefa comercial de Tipo Forex. Somos una empresa ubicada en Chile, no en la región. Nosotros nos dedicamos básicamente a trabajar con muebles de madera, como patas, enfocadas directamente en lo que es patas de cama. También tenemos respaldos, veladores o muebles de noche como se conocen acá. En fin, nuestros muebles están 100% hechos de tino rabia tan chileno. Empezamos el proceso completo desde que empieza el trozo, con nuestro cerradero, hasta un producto final. Nuestro proceso secado va entre un 8 y un 12%. Eso considera que la madera es buena para poder exportar y para poder trabajar. Es una madera que es noble, por tanto se puede pintar, ya sea con solventes o también con pinturas a base de agua. Nuestra página es www.sipoforex.com. Y bueno, acá en Intersom. Hola amigos de Canal F, nosotros somos el grupo INCAP. Soy Carlos Andrés López, director comercial de la compañía. Nos especializamos en adhesivos para la industria de la madera, los colchones, las espumas en general. Para mayor información nos pueden consultar en nuestra página web www.sipoforex.com.com o en nuestro call center 601-776-1800. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Iván Romarra, 2 funcionarios de Reforestadora La Costa. Este es nuestro estante de esta feria de Intersom. Los invito para que nos acompañen. Nosotros somos una reforestadora a nivel nacional, donde tenemos todo un ciclo cerrado de procesos de madera, cultivamos nuestra propia madera, la transformamos, le damos valor agregado y la comercializamos. Hacemos parte de nuestro estante, está fabricado en nuestros productos y lo que más que ustedes como carpinteros o diseñadores pueden llegar a tomar para incluirlo dentro de sus productos productivos. Si nos encuentran en el Boyacá Real, tenemos un punto de venta en el Boyacá Real, uno en Barranquilla y también nos pueden visitar en nuestra página www.recomposta.com en el Boyacá Real. Hola, ¿qué tal amigos de Canal F? Mi nombre es Carlos Hoyosa. Venimos de la Ciudad de México. Venimos a visitarlos a la Intersom en Colombia. Nosotros nos dedicamos a todo lo que son las chapas y enchapados de madera. Producimos triplay, pegamos sobre MDF y pues nos pueden venir a visitar. Vamos a estar muy contentos aquí de recibirnos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram es hoyosa-mx y en nuestra página web que es hoyosa.mx Hola amigos de Canal F, mi nombre es Diana Pellas, soy la coordinadora de mercadeo de Artecola Colombia. Quiero invitarlos a la Feria Intersom a que vengan y conozcan nuestro estante Artecola. Artecola es una marca de origen brasilera, multilatina. Tenemos presencia en seis países y aquí estamos en la Feria mostrando todas las novedades que tenemos en adhesivos, sellantes y laminados para la industria de la madera. Con marcas tan icónicas en Colombia como PL285, Carpincol y Pegadín. Queremos que vengan y conozcan las novedades que tenemos para la industria de la madera, especialmente nuestra nueva línea de adhesivos ecológicos, amigables para las personas y para el medio ambiente, que nuestra línea de adhesivos ecológicos, amigables para la industria de la madera. Esto arma aquí, aquí hace la parte de armar, comprimir, cejado, viene por aquí, termina el acabamiento, sigue para acá, para la última cinta y en el final viene para empaque. Aquí puede empacar normal o empaque de colchón enjollado para despachar. Puede despachar para otros continentes, si así quiere. Muchas gracias por su atención. Puede buscar nuestro sitio de internet www.electrotex.com Hola amigos de Canal F, soy Aladino Cabrera Cárdenas, coordinador de ventas de SENCO Latinoamérica. Somos una empresa que fabricamos sujetadores, manejamos toda la línea de herramientas neumáticas para fabricación de muebles. Todos los consigues aquí, los invitamos a que nos visiten en Corferias, en la Feria Intersun, que la estamos realizando desde el 10, martes 10 de mayo, hasta el viernes 13 de mayo. Todos serán bienvenidos, tenemos obsequios para todos ustedes. www.sencolatinamerica.co En Instagram también nos consiguen como sencolatinamerica.co Hola amigos de Canal F, nosotros somos Amin, Amina de Materiales. Estamos ubicados en Madrid, pero hacemos todos los despachos a nivel nacional. Somos fabricantes y elaboramos colchones y insumos para muebles y colchones. Estamos a su servicio. En redes sociales y en el teléfono en Bogotá, nos puedes conseguir 336-58-2089. Un saludo a Canal F, mi nombre es Miguel Suárez. Estamos aquí exhibiendo, aquí en la Feria Intersun, los equipos de la Casa Macías, que son para el manejo de fibras. Los equipos de la Casa Cannon Biking, que son para la producción de espumas en forma continua y en discontinua. Y los equipos de corte de espuma de la Casa Albrecht Baumer de Alemania. Son todas empresas líderes, cada una en su campo. Tienen las mejores tecnologías cada una en su nicho. Y estamos muy contentos de estar aquí. En la Casa Cannon Biking, por Cannon Biking encuentra la casa. En el caso de Albrecht Baumer en Alemania, también consigue por internet toda la información. Y en la Casa de la Casa Macías, también de igual manera. Encontrándonos a sus ratas órdenes, hasta el viernes estaremos aquí. Hola amigos de Canal F, mi nombre es Gonzalo Herrera. Represento a la empresa GMT Timber de Chile. Somos una empresa comercializadora. Que vinimos a la feria, bueno, eso de ProChile, tanto de Chile como de Colombia. Y venimos a mostrar nuestra oferta de madera. Tanto en productos ya elaborados, como productos para procesar. Tenemos una amplia gama. Somos un país exportador. Y tenemos muchos productos para ofrecer al mercado colombiano. Lo interesante de esta feria es que alucina a mucha gente del ámbito forestal maderero. Y interesante es educar un poquitito del tema maderero. Que nosotros como país llevamos muchos años en esto. Y poder ver la posibilidad de que el país, Colombia, cada vez tenga mayor consumo de madera. Lo cual beneficia a ambos países.